Conservando nuestras raíces y con la presencia de miles de familias, el Ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que encabeza el ingeniero Santiago Hernández Cerón, culminó los festejos por el 158 aniversario, en donde uno de los eventos que más destacó fue la Feria del Pescado en su primera edición, ya que gracias a la preparación del pescado en Penca fue como se logró obtener el distintivo, que hoy nos caracteriza como pueblo con sabor. Reconocemos de la misma manera la participación de la ciudadanía, la cual gracias a su colaboración y al trabajo coordinado por parte de la Administración Municipal, se logró dar realce a todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, impulsando el turismo y la economía en nuestro municipio. Asimismo agradecemos la visita de la Secretaria de Turismo, Liz Quintanar, quien felicitó y reconoció la iniciativa por parte del Presidente Municipal para instituir este evento que tanto nos caracteriza como tezontepenses y que se pueda continuar realizando en años venideros. De igual modo, felicitamos a todos los participantes de los ganadores del concurso gastronómico en la primera edición, dentro de las que se encuentran la categoría de Platillo Típico y Platillo Innovador. Platillo Típico, Mónica Pérez García. Segundo lugar, Elizabeth Jiménez Barrera. Y tercer lugar, Fernando Santiago Cuellar. Platillo Innovador. Primer lugar, Rosa Juárez Zafra, representando a la UTBM. Segundo lugar, Secundaria Cuauhtémoc. Y tercer lugar, Zetac 02 Equipo 1.